...versión de los hechos respecto a esta denuncia penal que radicó el concejal Alonso Bonar. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué reflexión le merece esto que ha ocurrido en las últimas horas? Bueno, buenos días. La verdad que me parece todo un mamarracho. Yo no puedo creer que un concejal haya hecho una denuncia que, bueno, me estoy enterando hoy a la mañana por los medios recién... Perdón que los hice esperar, pero bueno, recién terminamos una charla sobre antisemitismo que era importante, que estaba programada hace un tiempo ya. Y bueno, todo lo que él dice claramente no se ajusta a la realidad. Y bueno, esto surgió a partir de la incorporación de concejales de Avanza Libertad y de Juntos por el Cambio, que se hizo efectiva después de la sesión del jueves, donde, bueno, se le informó a él también, es mi bloque, además de ser presidenta del Consejo de Liberantes, yo pertenezco al bloque de la Libertad Avanza. Así que, bueno, él no está de acuerdo, tendré que explicar los motivos por los que no está de acuerdo, lo que me parece totalmente delirante es que hable de robos y de esas cosas. Bueno, ya realmente me parece muy poco serio de parte de este concejal que haga eso. Más allá de que Alonso la señaló a usted y a las otras dos concejales, ¿usted descree hasta del robo en sí, más allá de la acusación hacia ustedes? Eso nunca existió y además hay cámaras, que busquen en todas las cámaras, eso no existe. Hay ya veces en el Consejo de todas las oficinas, obviamente, porque después que nos vamos la gente de mantenimiento y de limpieza, hace toda la limpieza acá en el Consejo. O sea que eso ya, seguir aclarando esto me parece una falta de respeto a los ciudadanos que nos votaron para otras cosas, pero bueno, claramente él está jugando para otros espacios políticos y, bueno, lo hace con los hechos, que juega para los K claramente cuando vota de otra manera y, bueno, se ve que se le han acabado todas las artimañas y dice esto, me parece ridículo. ¿Usted es responsable de lo que dicen los otros bloques, de que quizás desde su asunción aumentó el nivel de conflictos dentro del Consejo del Liberante que se podrían evitar de otra manera? No creo que haya conflictos, sí que pensamos distintos y claramente, bueno, representa el espacio de mi ley, tengo convicciones, respeto lo que él dice y claramente no hay conflictos y lo que hay es, no hay más una escribanía del Ejecutivo en el Consejo del Liberante de Bahía Blanca y también se hizo molesto. ¿Lo del celular, lo de la cuñada de Vozzi? Bueno, lo de la cuñada de Vozzi fue verdad, no fue un invento mío, lo que pasa que claramente cuando son todos del mismo espacio político, el Ejecutivo y el Consejo del Liberante, eso hubiera pasado desapercibido y me parece que la sociedad de Bahía Blanca no votó eso, votó justamente un cambio, que es el cambio que quiero generar en Bahía Blanca. Por eso también he presentado la semana pasada un proyecto, vamos a ver si todos los consejos lo votan, si realmente quieren algo distinto para Bahía Blanca, donde todas las personas que quieren ingresar a planta permanente del Consejo del Liberante tengan la posibilidad de hacerlo y no porque son amigos de Juntos por el Cambio, de La Libertad Avanza ni de Unión por la Patria. ¿Qué se rompió con Alonso? Porque ustedes compartieron espacio político en las elecciones, ¿qué fue lo que pasó en este poco tiempo? No, no, yo de mi parte no se rompió nada, yo sigo trabajando para La Libertad Avanza, es él el que ha decidido trabajar solapadamente para otro espacio, claramente, en los medios dice una cosa, pero en las sesiones se ven otras, puede decir, yo he votado en muchas oportunidades en disidencia y he tenido que consignar mi voto negativo a pesar de que estamos en el mismo bloque. Y hoy la representación de La Libertad Avanza en Bahía Blanca, ¿quién la lleva adelante? Claramente la llevamos nosotros, porque soy la única persona que además tiene una juventud que es respetable y respetuosa como yo en Bahía Blanca y creo que ha molestado mucho también el acto que hicieron los chicos de la juventud el sábado en Bahía Blanca, al cual hemos invitado absolutamente a todos, no solamente a Alonso, sino también a los concejales que están incindidos, con los cuales he trabajado y he hecho campaña y no tengo ningún problema, pero bueno, creo que tienen que repensar si realmente quieren responder a mi ley o quieren responder a otro tipo de gente en Bahía Blanca. ¿Conar, cree que tiene todavía el apoyo político que la llevó a la presidencia del Consejo Deliberante? El apoyo político que me llevó a la presidencia del Consejo Deliberante son los votos, obviamente, de los ciudadanos de Bahía Blanca que hicieron que yo fuera concejal y creo que si son responsables y serios debería tener los votos porque no he hecho nada absolutamente que no corresponda. Ahora, si a ellos les molesta que se hagan las cosas bien y bueno, cada concejal deberá responder entonces. Gracias, Conar. Gracias a ustedes y perdón que lo hiciste. No, también la palabra de la Presidenta del Consejo Deliberante, Marité Gonar, así dando su versión de los hechos, Anabella, Daniel, haciendo referencia a la denuncia presentada por Alonso. ¿Y cómo está el tema político y interno del Consejo? Todo eso dijo respecto a la denuncia. Mati, ¿cómo lo...